De manera coordinada, el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Estepona y el dependiente de la Junta de Andalucía asisten estos días a un colectivo específico, el de personas mayores y con discapacidad. Son cerca de 1.200 personas en nuestro municipio. Estamos coordinados tanto con el servicio de teleasistencia de la Junta como con nuestro servicio de teleasistencia municipal. En total podemos estar hablando que tenemos un seguimiento de 1.200 personas que están con teleasistencia. En el que demandan una serie de prestaciones desde servicios sanitarios o sobre todo acompañamiento e información por parte de las teleoperadoras de la situación actual. Otro foco de atención lo tiene el Área de Servicios Sociales en la ayuda a domicilio. Estamos hablando de que hay cerca de 300 casos de ayuda a domicilio. Se ha reconfigurado o regularizado la situación en base a esta asistencia. No se ha dejado de dejar ningún servicio esencial, acreditando sobre todo lo que son aseo, aseo personal, atención en el domicilio, acompañamiento. Y reconfigurando aquellos servicios no necesarios porque parte de la familia puede apoyar o ayudar a la familia. Incluso se ha aumentado la intensidad en ciertas personas muy vulnerables, aumentando las horas de asistencia en domicilio. Y aquellos casos nuevos que por parte del estado de alarma han salido a la palestra y por lo tanto le hemos dado nuevo domicilio. Todas aquellas personas que lo necesiten pueden ponerse en contacto con servicios sociales del Ayuntamiento de Estepona de manera presencial o telefónicamente. ¡Gracias! Gracias.